¿Estás grabando? Sí Está cayendo la gasolina de su moto por la manguerita Yo supongo que porque ya está muy chafa y así me ha desampoco así me está madrima Entonces vamos a cambiar la manguerita por una más chida que con poder el tiempo Tu trapo calzón Mi trapo calzón Entonces limpiamos el filtro y hay que sacar todos los de estos ya los tiramos porque no sirve para nada Limpiamos aquí lo que es donde está cayendo toda la gasolina y ahora Ahí se me cayó Metemos esto aquí Este es más pequeño Vamos a enseñar la diferencia Entonces esto ya está todo 10 y duro Entonces está más blandito Entonces vamos a usar este Ahí está, está el fondo Se supone que dice que va así y es muy bonito Ay, qué pasa Bueno, me pasó el cablecito pero ya me dio para que ocupe menos espacio Pero aquí ve igual Este Que se me aflojó Quién sabe cómo tenía cómo iba Y lo dividimos Sí, usa todo, ¿no? Vale, cortamos un poquito Hay que cortarle Este mini pedazo Ah, shit Oh, shit Ahí está Tienes que asegurarlo Así como con cinta negra No, pero está muy aguado, ¿no? Ajá, por eso te digo Solo de la parte de arriba No, o sea, es que tiene que quedar como más así ¿Justo? Sí, no Ahí borras lo que vaya diciendo, ¿no? Es que yo no sé Qué oso ¿La cortamos un poquito más? ¿Como hasta acá? Ajá Ahí está Ahora hay que apretarle aquí Y ya quedó Y ya Ahí está este Que baja aquí Y termina Ahí Ya abrimos la cosa esta Para que caiga la gasolina ahí Si ves que no la cae Hay que picarla Y ya lo ves Aquí a este a lo bestia Para que caiga la gasolina Al carburador Y listo Y listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!